Dos accidentes en menos de 24 horas se han presentado en la carrera novena con calle 17 de San Gil. La causa falta de señalización y la imprudencia de algunos conductores. El primero ocurrió este miércoles en la mañana cuando un joven de 17 años condució una biwis y chocó con un vehículo. El segundo sucedió este jueves también en la mañana cuando una mujer se movilizaba en una moto por la calle 17, también chocando con una camioneta que no hizo el par en la carrera novena. El día de ayer se presentó un accidente de tránsito en la calle 17 con carrera novena, donde días anteriores también se ha venido presentando el problema de la señalización. Por este motivo pues la gente que no conoce o inclusive gente de San Gil hace en alto o pasa por alto pues el pare y ocasionando accidentes de tránsito en motociclistas o mismos vehículos. En el día de ayer un joven menor de edad a bordo de una biwis el cual colisiona contra un vehículo, este pues presenta múltiples laceraciones y es transportado por el bombero San Gil hasta el hospital. El día de hoy en el mismo sitio, por la misma situación de no hacer el pare, una moto conducida por una mujer colisiona contra un vehículo, esta también sufre de politraumatismo y es transportada hasta el hospital regional de San Gil. Todas las semanas ocurren entre dos o cuatro accidentes en esta esquina de San Gil, muchos por turistas que van en sus vehículos y ante la falta de señalización no hacen el pare chocando con motos o carros que suben por la calle 17, como le ocurrió este jueves al conductor de la camioneta implicada. Yo no conocí aquí las vías, me dicen que yo soy culpable por no parar, pero yo no he visto ninguna señalización, todo eso está ya todo anulado, digo, borrada, sí señor. ¿Es un riesgo? Bastante, bastante, es un peligro brutal, hola. Yo le he dicho a mi esposa que le tome fotos a la calle donde debía estar el pare y al número de las calles, con eso podemos demostrar que sí es aquí donde se necesita el pare, un aviso para que van a arreglar, tengo entendido que van a arreglar estas calles, pero mientras tanto podían hacer una cosa provisional, poner un cierto... La propietaria de la panadería Cruypan ubicada en esta esquina ve a diario estos accidentes que dejan personas lesionadas, todo por falta de señalización por parte de la Administración Municipal de San Gil. Yo veo diario accidentes, ya casi por muertos, y eso es descuido de la calle, creo yo, a lo menos se mandara a poner el aviso ahí, pintar, hacer letrero grande para que vean, si es que están fallas de la vista. Es preocupante porque son muchos heridos, ahí se ha visto... Sí, ahí, sí, claro, por muertos, partir los brazos, las piernas, escaderados, y eso es un descuido grande para San Gil. ¿Necesita urgente una que los pinte? Claro, urgente, eso que haga rápido eso el señor alcalde, a lo menos que ponga la vista en su pueblo. La comunidad se pregunta, ¿qué estará esperando el gobierno local? ¿Que muera algún ciudadano en esta esquina para poder señalizar o pintar los pares? ¿O que alguno de los lesionados demande para que condenen al municipio por no proteger la integridad de los ciudadanos? Estuve en el sitio de los hechos mirando, y efectivamente hay una falta de señalización en lo que concierne a la pintura, lo cual desde ya voy a mirar qué medidas tomo, a ver si en el transcurso de esta semana o la otra, cómo mandamos a pintar, al menos por ahora esos dos planes, mientras sale el contrato de señalización. Por otra parte, también se puede observar, y ahí están las grabaciones, que la gente, de una manera irresponsable, giran los letreros de pares. Si nosotros observamos la esquina del letrero de pares, lo giran. Pues una persona que no sea de San Gil, no va a ver el letrero. Y el otro letrero, el de la otra esquina, lo rompieron y lo, mejor dicho, se lo robaron en otras palabras, para ver más concretos, no está sino la base donde está colocado el letrero. Valga la oportunidad para decirle a los angileños que, por favor, colaboremos en la preservación de esta señalización, que es una, la señalización, son elementos preventivos de accidentalidad y, por lo tanto, en un momento dado se pueden constituir en factores que salvan vidas, evitan lesiones o daños en bienes materiales. Por lo tanto, señores ciudadanos, yo sé que hay algunos que no entienden la, digamos, la función que cumplen las señales y las dañan, las rayan, las doblan. Gracias.